Pregunta de la diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, presidenta. Señora ministra, lo que todo español espera de un gobierno decente y, por supuesto, de una ministra de Hacienda, a los mandos del presupuesto público, como mínimo, es seriedad y rigor, pero sus declaraciones públicas son más propias de producciones el chascarrillo que de una ministra, porque entre sus grandes éxitos encontramos frases del tipo «chiqui, si mil millones no son nada» o «este gobierno ha solicitado en torno al billón o billón y medio de euros». Menuda puntería tiene usted. Luego tenemos lo de la plusvalía «ya lo arreglo yo en un fin de semana» o «si los ingresos del presupuesto son pastillas ricola, solo se puede gastar en Juanolas». Y el penúltimo bochorno al que hemos asistido es que los abuelos no quieren las pensiones para ellos, sino para comprarle a los hijos las cinco cosas que no pueden. Por tanto, si con esta política de brocha gorda es como gestiona usted las cuentas públicas, no es de extrañar que cada vez que coge un micrófono, en lugar de subir el PIB, el empleo o la renta de las clases populares, en España sube el pan. Y es que de la política presupuestaria y fiscal usted no puede hacer un chiste ni una caricatura, porque precisamente retrata su frivolidad ante las serias dificultades que atraviesan las familias para llegar a fin de mes. Porque cada día que este gobierno permanece atornillado al sillón azul, los españoles tributan más. Sí, no se ría. Esa es la auténtica magia que hacen ustedes con sus impuestos, tributar más y recibir peores servicios públicos, blindar su estado del bienestar y generar malestar al resto de los españoles. Por tanto, viendo la precisión con la que usted maneja el margen de error y los presupuestos, dígame, ¿sabe usted de verdad cómo viven los españoles? Gracias, señora presidenta. ¿Qué mal le ha sentado a la bancada de la derecha el acuerdo entre los miembros del gobierno para la reforma del sistema de pensión? ¿Qué mal? Porque, claro, si en vez de hablar de eso, qué es lo que le preocupa a los ciudadanos, si en vez de hablar de qué manera somos capaces de seguir incrementando la riqueza de este país, si en vez de hablar de la subida del salario mínimo interprofesional, nos vamos a dedicar a criticar la forma de hablar que podemos tener cada uno, con una falta de respeto permanente que le tiene la derecha al acento andaluz y que le tiene la derecha a la manera de expresarnos en las diferentes partes de España, pues mal vamos, mal vamos, porque lo que preguntaba la señora Cañizares justamente en esta pregunta es si nosotros sabíamos, el gobierno, cómo vivían los españoles y lo que le puedo decir, señora Cañizares, es quien desde luego no sabe cómo viven los españoles es usted, es su grupo parlamentario, no sabe cuáles son sus inquietudes y sobre todo se codean ustedes con gente que parece que no tienen dificultad para llegar a fin de mes, que parece que no les preocupa la factura de la luz, que parece que no les preocupa ninguna de la situación derivada de la inflación, porque ustedes lo que votan es a favor de los intereses de la banca, de los intereses de las energéticas o de los intereses de los grandes capitales. Ustedes despaldan la realidad, este gobierno con la mayoría de la gente. Señora Cañizares. Señora ministra, tiene usted la frente muy alta y la lengua muy larga, pero mire, la realidad que usted muestra a los españoles es una farsa, un montaje, sí, un decorado, como la partida de petanca del presidente del gobierno, y es que la precisa pero triste verdad es que desde que Sánchez llegó a la Moncloa mintiendo a los españoles, cada español acumula 5.862 euros más de deuda pública, soporta una presión fiscal superior en 3,7 puntos y ustedes han convertido a España en el país con mayor crecimiento en riesgo de pobreza. Un gobierno que merece ser censurado porque su gasto social se traduce en recaudar más impuestos a más españoles con menos recursos. Señora ministra. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora Cañizares, si algo tienen claro, el conjunto de los españoles y de los diputados de esta Cámara es la concesión tan pequeñita que tienen ustedes de España. En España solo caben ustedes. Para su España, el resto, las mujeres, los colectivos LGTBI, aquellas personas que representan otro pensamiento, otra diversidad o que tienen otro tipo de sensaciones o de sentimientos, no caben en esa España patriótica de golpes de pecho o de hoja lata que ustedes representan que cuando se trata de defender los intereses de la mayoría, votan que no a la subida del salario mínimo interprofesional, votan que no a los ERTE, votan que no a las ayudas a los autónomos, votan que no a la revalorización de las pensiones, votan que no a la ayuda de 200 euros para aquellas familias de menos de 27.000 euros anuales o votan que no a la gratuidad del transporte colectivo. Ustedes están construyendo una España para unos pocos que no va a tener ningún éxito. Nosotros seguimos defendiendo la España de las mayorías de este país.